Hola amigos, hoy os traigo un nuevo ritual. En esta ocasión es para atraer el dinero a nuestras vidas, que ahora mismo nos hace bastante falta a muchos. Necesitaremos un tarro de cristal, ahora explicaré por qué tiene que ser de cristal o transparente, azúcar, un billete de curso legal que sea de pequeño importe, a poder ser de 5 o de 10 euros, y papel de celofán. No sé si lo veis. Bueno, pues vamos a proceder de la siguiente forma. Vamos a coger el billete y lo vamos a meter dentro del tarro de cristal, o un tarro transparente. Lo queremos transparente porque necesitaremos que los rayos de la luna le den directamente. Entonces, tenemos que elegir una noche de luna llena. Esa noche meteremos el billete dentro del tarro de cristal, o algún tarro que sea transparente, y lo dejaremos toda la noche para que le den los rayos de la luna. A la mañana siguiente, cogeremos el tarro, lo abriremos, y cogeremos el azúcar. Y vamos a echar un poco de azúcar dentro. Echaremos azúcar, más o menos, unas 4 o 5 cucharadas. Yo echo un poco más porque esta es realmente pequeña. Lo vamos a cerrar y esta noche lo pondríamos otra vez de nuevo a la intemperie, toda la noche. A la mañana siguiente, otra vez, vamos a coger el tarro y vamos a volver a echar más azúcar. Añadiremos un poco más. Más o menos que ya es suficiente. Vamos a cerrar el bote y lo vamos a dejar toda la noche en sereno. A la mañana siguiente, finalmente, vamos a coger el tarro y vamos a coger el billete. Lo sacamos, vamos a retirar esto, vamos a coger el celofán y vamos a meter el billete dentro. Yo en esta ocasión tengo un saquito de celofán, pero vale cualquiera que tengáis y no os volvéis. Lo metemos dentro y esto lo vamos a guardar dentro de nuestra cartera o dentro de nuestra billetera. Así va a atraer el dinero a nuestras vidas. Esto no lo vamos a gastar, ¿vale? Este billete se va a quedar ahí simplemente para que nos atraiga más dinero a nuestras vidas. ¿Vale? Espero que os haya gustado este nuevo ritual y os espero en el siguiente. ¡Gracias!